PESCADOR Oye pescador Si la sirena te canta Oye pescador Si la sirena te canta Oye pescador Ya no preparen ese santo Yo he pescado porque el ar Mosa sirena me ha dejado trasquilado Ya no preparen ese santo Yo he pescado porque el ar Mosa sirena me ha dejado trasquilado Escuchame pescador Si sales con pata Baño pescador en Goquiabuena No olvides pescador que hay en la playa, hay en la playa descansa una sirena Escúchame pescador, si sales con tu atarraya pescador en noche buena No olvides pescador que hay en la playa, hay en la playa descansa una sirena Si la sirena te canta, voy al pescador, si la sirena te lleva a tu pie Voy al pescador Perdón y amigo que no he pescado nada por la mar, embravecido por la mar que está picada Perdón y amigo que no he pescado nada por la mar, embravecido por la mar que está picada No me vengas con la buena ni a ver que yo te crea No te vas hablando con una sirena ya, que en la le tinga su cuerpo a solera No te vas hablando con una sirena ya, que en la le tinga su cuerpo a solera Pescador en bus de lo que sale en Navidad y se va para la le tinga Tomarse una botella como una sirena chica como una sirena bella Pescador en bus de lo que sale en Navidad y se va para la le tinga Tomarse una botella como una sirena chica como una sirena bella Oye sirena porque ayer no viniste porque ayer no apareciste para ser mi pesca buena Oye sirena porque ayer no viniste porque ayer no apareciste para ser mi pesca buena No me vengas con la buena ni esperes que yo te crea Yo acabas hablando con una sirena que llega de fingar su cuerpo a solea Yo acabas hablando con una sirena que llega de fingar su cuerpo a solea Un pescador en bustero que sale de Navidad y se va para la estinga Tomarse una botella como una sirena chica como una sirena bella Pescador en bustero que sale de Navidad y se va para la estinga Tomarse una botella como una sirena chica como una sirena bella Gracias por ver el video.